A veces A veces Es difícil Ser un monstruo Normalmente es rutinario para uno Quiere ir aquí para el día, entonces como más joven que otro Pero... Es muy chico ¿Cuál es el problema de que seas chico? Que... En 10 minutos recorrí todo el centro y no tienes nada más que hacer Perseguir mi cola Tu piel es tan dulce La mía tan amarga La mía tan larga Para andar en bici no, pero como ciudad es bonita Tiene harto lugar detractivo ¿Una festival del cine o no? Yo no tengo que estar todo igual no No sé donde seas aquí en Valdivia tampoco Porque tiene que haber un lado como de reunión que hay afuera de los festivales Pero no encuentro ninguno Tampoco hay como flyer así Nada de ningún lado Porque desde el año Fuera un marido El marido El marido El marido El marido Gracias.